Cerastes erastes, la fascinante víbora cornuda del desierto. El cerastes erastes, también conocido como la víbora cornuda del desierto. La característica más notable de esta serpiente son sus cuernos, sobre los ojos, que son escamas agrandadas. Sin embargo, algunos individuos no tienen estos cuernos, lo que puede deberse a variaciones genéticas o ecológicas. El color de su piel suele ser un tono arenoso o beige, a menudo con manchas o marcas más oscuras. Lo que le permite mezclarse perfectamente con el suelo del desierto. Puede llegar a medir entre 30 y 60 centímetros de largo, aunque algunos individuos más grandes pueden alcanzar hasta 85 centímetros. Se encuentra principalmente en los desiertos de Sahara, Sinai, Arabia y otras áreas del norte de África y el Medio Oriente. Su hábitat preferido son las dunas de arena y las zonas con poca vegetación, donde puede camuflarse fácilmente. Está perfectamente adaptada a las condiciones desérticas extremas, donde las temperaturas pueden ser muy altas durante el día y frías por la noche. El Cerastes-Serastes es un cazador emboscado, lo que significa que se entierra en la arena dejando solo sus ojos y cuernos expuestos. Espera a que una presa, como roedores, pequeños pájaros o lagartos, pase cerca y luego ataca con rapidez. Su principal método de movimiento es el deslizamiento lateral, que le permite moverse rápidamente sobre la arena caliente sin quemarse. Este tipo de movimiento también deja marcas en forma de S en la arena. Como todas las víboras, el Cerastes-Serastes es venenoso. Su veneno es potente y contiene toxinas que afectan el sistema circulatorio y destruyen los tejidos de sus presas. Sin embargo, los ataques a humanos son raros, ya que la serpiente tiende a evitar el contacto con personas. Las mordeduras pueden ser dolorosas y peligrosas, pero rara vez son fatales si se trata adecuadamente con antiveneno. El Cerastes-Serastes es una serpiente ovípara, lo que significa que pone huevos. La hembra pone entre 8 y 23 huevos en madrigueras o en la arena, donde permanecerán hasta que eclosionen en aproximadamente 60 días. Las crías son completamente independientes al nacer y comienzan a cazar pequeños insectos y presas casi de inmediato. Sus cuernos y su coloración son excelentes ejemplos de camuflaje, ya que le permiten confundirse con el entorno arenoso del desierto, tanto para cazar como para evitar a los depredadores. Al ser capaz de moverse con rapidez y eficiencia en la arena, es capaz de cazar sin exponerse demasiado tiempo a las duras condiciones del desierto. Se cree que los cuernos sobre sus ojos tienen un papel en la protección contra la arena y el sol. Algunos estudios sugieren que también pueden ayudar a desviar cualquier objeto que intente dañar sus ojos, como plantas o pequeños granos de arena movidos por el viento. El seraste serastes puede enterrar casi todo su cuerpo bajo la arena, dejando solo sus ojos y cuernos visibles. Esto le permite pasar desapercibido mientras espera a que sus presas se acerquen, lo que lo convierte en un cazador muy eficaz. Debido a su apariencia única y su hábitat inhóspito, el seraste serastes ha sido una fuente de inspiración para muchas leyendas locales en las regiones del desierto. Algunas culturas creen que los cuernos le otorgan poderes místicos, mientras que otras ven en ella un símbolo de peligro y astucia.